¡Suscríbete al canal! Todo el mundo en el redil. Vuelta al curro, vuelta a la icastola, vuelta a la vida. Bueno, pero en muchas casas el problema es qué van a comer, qué van a cenar, qué vamos a merendar, qué multiquirolas tengo que llevar al crío tal y cual. ¿Qué es una solución? Necesitamos un montón de ideas nuevas de comidas de diario, de organización familiar. Bueno, y para los que coméis en la oficina, ayer os dimos alguna idea, ¿no?, de que se podía utilizar para no tener excusa. Es que, ¿no?, el es que que hablábamos ayer. Pues hoy vamos a ponerlo en práctica. Vamos a hacer un tupper. ¡Oh, guau! Un tupper trufásico. ¡Oh, guau! De legumbres, un salpicón de legumbres. ¡Qué bueno! ¿Vale? Con bacalao. ¡Qué rico! Me ha hecho la boca agua, fíjate lo que te digo. Eso es. Yo, como estoy aquí en la repartición de novedades, hoy no podía ser menos como segundo día de la octava temporada, y es que tenemos una nueva sección, en este caso, en el condominio de Ander, y se llama La Merienda. Eso es. Cuéntanos. Bueno, La Merienda ha sido muy importante para mucha gente, ¿no?, pero uno de los... ¿Qué sigue siendo? No sé. Ahí estaba la nocilla con el chorizo en sándwich. Cada uno tenía sus cosas, pero uno muy, 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 muy cotizado. Te estás trabando porque se te hace la boca agua. Sí, porque me estoy acordando de esos bocatas de azúcar con mantequilla que me hacían el cruz-cruz, que hacía ya el pan blandito, medio chicle. Te encantaba. Vamos a hacer nuestra versión. ¿Y tú no ponías mantequilla con nocilla también, o qué hacías? No, 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 no me lleva con mantequilla. No, yo nocilla con chorizo pan blona. ¡Guau, guau, guau, perdón! Pero también había la versión de este bocadillo que vamos a hacer hoy de mantequilla, azúcar y colacao, pero el colacao no me cuadraba a mí. Vale, vale, bien, bien, oye, aquí cada uno tiene sus preferencias. Yo tengo un recuerdo muy vívido de salir de, pues eso, ya acababas el clases, entrenamiento y salías y te estabas esperando el bocata. El hambre con el que te comías ese bocata era, guau, qué gusto. Era muy duro porque tú desde la mañana sabías qué tenías en la mochila, el arma. Yo sabía dependiendo, eso, y sabía, depende del día de la semana cuál tenía. Yo a veces cuando vienen los chavales que no han comido la maiqueta con la merienda digo, pero, pero, ¿qué sangre? Estos no son mi sangre, yo me los comía en el autobús salir ya. Bueno, pues vamos a hablar también de algo que ahora lo vais a necesitar porque estamos hablando de dicastolas, pero también empieza la vida universitaria. Y es que nos preguntáis sobre cómo alimentarse para estudiar mejor. Porque al final es un poco la gasolina de nuestras neuronas, pues luego os lo voy a contar. Venga. Venga, quien se lo trae, siempre todo estudiado, porque es así. Porque nuestra Wikipedia y nuestra reportera más de Instagramachera es nuestra compañera Vicky, que está junto al puente colgante. ¿Qué lección nos vas a enseñar hoy, Vicky? Bueno, pues Gaby, hoy vengo un poquito intensa, pareja. Vengo con un proverbio chino que dice lo siguiente. Cuando dos hermanos trabajan juntos, las montañas se convierten en oro. Bueno, pues hoy va la cosa de dos hermanas. Dos hermanas que llevan el bar Pianamun, que está aquí en las arenas, el quecho, donde ya estamos, evidente. Y vamos a conocer este sitio porque es muy conocido por sus tortillas. Tortillas que salen a la barra, tortillas que vuelan. Entonces hay que ver por qué triunfan tanto y, por supuesto, hay que probarlas. Así que en unos minutos os veo y a ver, a ver, que se cuece por allí. Hasta ahora. Estamos viviendo una era fuerte de la tortilla, ¿eh? Demasiado. Demasiado. Ah, no sé, demasiado o no demasiado, para mí nunca hay demasiada tortilla. O sea, mucha gente viviendo del mundo de la tortilla, yo creo. Bueno, mucha gente viviendo del mundo del artisteo por las calles de Donosti porque estamos en pleno Cinemali y, como no podía ser de otra manera, pues, ¿quién es nuestra estrella? ¿Qué más brilla en el cielo? Nuestro querido Iñaki, que le están pidiendo hasta autógrafos. Venga, espavile y cuéntanos de cuál es tu investigación. Que estamos con el chico de abocado. Venga, es que ricasco, chavales. Temporada 8, inauguración por todo lo alto. Ya sabéis que una de las secciones que más nos gustan es Aquellos maravillosos años. Pues ya lo veis, vuelta al cole y mira cómo estamos, ¿eh? Pastelitos de merienda. ¿Os acordáis qué os ponían en aquellas bolsas para merendar? ¿Qué pastelitos eran los más famosos? ¿Los más televisivos y los menos practicados por la audiencia? En fin, dadle unas vueltas a sus recuerdos y enseguida la calle responde. Pues ahí está. Hoy es una especie como de vuelta al pasado a través de la vuelta al cole de los chiquis y no tan chiquis de casa. Bueno, vamos allá, Gaby. Tenemos, por un lado, el desarrollo de la idea que dimos ayer de utilizar botes para hacer ensaladas, ¿no? Y tenemos un bote de alubia blanca y un bote de garbanzo, ¿vale? ¿Qué es lo importante que vamos a hacer? Le vamos a añadir unos toppings, vamos a decir, ¿no? Y vamos a hacer un aliño diferente, un aliño con un poquito de lima, ketchup, mostaza. ¿Vai? Te puedo decir una cosa. Es como que no me pega nada de lo que has sacado. Luego tiene que estar todo buenísimo. O sea, luego todo esto funciona a tope, chaval. Yo, sí, sí. No, pero es como, te digo porque yo en consulta veo que a la gente le rompen mucho los esquemas una fruta con un pescado, ¿sabes? Y de repente una legumbre y de repente algo como la lima y luego de repente un higo. O sea, que me gusta. Tengo ganas de ver con el que acaba. Este verano, ¿no? Porque hemos hecho muchas pulseritas de pita y todas las piezas eran feas y decía yo, ¿cómo? Vamos a sacar algo decente. Hoy me la he quitado porque me daba cosa, pero he estado todo el verano con una que me hizo muy mujer y, oye, para el material que teníamos. Sí, ya te la vi, ya te la vi. Sí. Además alguien me ha dicho, ¿pero qué haces tú con eso? Yo no fui, ¿eh? A mí me gusta. Y digo yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es de mi chica. Efectivamente, efectivamente. Sea guapa fea o no, es de mi chica. ¿El qué? ¿Tu chica o la pulsera? La pulsera. Ah, y como sea guapa o fea, no sé si estás hablando de tu chica o de la pulsera. Mi chica, para mí es la más guapa. No, no, es que es la más guapa. Que no se puede tener una cara más bonita que Ainhoa. Venga, vale, venga. Bueno, y terminado el peloteo a la mujer. Es que luego no lo arreglo, yo voy a casa y eso no lo supero y mal. Luego voy a casa y no sé qué hacer, todo el día ahí morreándome en el pasillo. Pasarto, yo voy al cine y estoy solo y le meto un morreo. ¿Eh? Lo que te dije ayer, que no me seguiste. ¿El qué? Lo del cine solo es muy de peli. ¿Te sigues morreando en el cine? No voy al cine. O sea, que no te morreas. Bueno, cuando voy al cine voy con los niños. Pero bueno, o sea... ¿No vas al cine solo con tu mujer? ¿Cuáles son vuestros planes a solas? Eh, no, o sea... Ahora es la vuelta al cole, tío. Y ahora hay que empezar a pensar en esas cosas. Que yo voy al cine solo y está vacío y estoy con mi mujer. ¿Y qué? ¿Y te despelotas? Y un poco nervioso me pongo. ¿No? ¿Nervioso de qué? ¿Qué te va a hacer tu mujer? No, pero es un poco peliculero, ¿no? ¿No te parece la bomba? No. ¿No? Me parece un marranismo que no sé. Ah, pues yo sé gente que ha hecho chiquichiquis y cosas en el cine. ¿En el cine al que voy yo? Estando en última fila y teniendo gente. ¿Qué? Entonces, estando solo... ¿En serio? No sé. O sea, ni se te pasó. No. Nada. O sea, ¿qué tengo que decir? ¿Palomita, palomita? Sí, no sé. No, pues oye, me hice chiribitas o yo qué sé. No pensé en eso, la verdad. No. Pensé, joder, qué augusto aquí. En que me deje quitar palomitas, Michael. No, no, estaba pensando, pues si le quiero hablar en alto no tengo que susurrar. La verdad que fue lo que pensé. Sí. Oye, te voy a decir una cosa, escucha. Me has hecho una pregunta, que a ver qué planes hago con mi mujer y tal. Sí. Estuve con unos amigos este verano que por primera vez en 11 años se iban solos y los hijos. Oh, mamá. ¿Y por qué? A ver, eso no les pregunté. O sea, era... Pues porque habían estado siempre con los hijos. Pero, pero, ¿por qué? O sea, quiero decir, no tenían oportunidad de que los críos se quedaran con Aitonas o cosas así. No sé. La primera vez que se iban y yo dije, oye, pues tampoco me voy a quejar, tampoco estoy tan mal. ¿No? No sé. Yo, yo este año... Yo mi relación lo necesito. Este año voy a tener poca vergüenza en pedir favores. Porque antes me lo pensaba demasiado y veo que se me adelantan y luego digo, joder, no he pedido yo, se me... Ahí está. ¿Me entiendes, no? Ahí está. Venga. La salpicón. Le vamos a llamar salpicón porque la proteína que hemos elegido es pescado. ¿Vale? Yo tengo bacalao. Luego algo te cuento más. Bueno, yo tengo bacalao. Ideas que el que no tenga bacalao, salmón ahumado. Podemos utilizar un montón de conservas, ventarescas, bonitos, ¿vale? Un montón de cosas que incluso no, oye, no quiero calentar nada. Pero yo tenía este lomo de bacalao y he dicho, mira, lo que voy a hacer es lo voy a confitar. Por eso estoy cortando un poquito de ajo para que le dé sabor. ¿Vale? Aquí, al aceite. Y cuando empiece a bailar un poquito el ajo, lo que voy a hacer es meter el bacalao. Luego sacaremos las láminas. Luego ya veremos si este aceite es el que vamos a utilizar en la vinagreta, que también tendrá su puntito. Igual hacer casi un pilpil para echar en la vinagreta. Bueno, ya lo veremos. ¿Tropiezos que va a llevar esta ensalada? Pues le vamos a... Queda mejor topping casi, que tropiezo. Ya, es que antes he dicho y me has mirado como... Ya, porque últimamente estás muy guachufeín, tío. Yo no sé, ¿en las landas has utilizado mucho el inglés o qué? No, pero me ha llegado el brote otra vez de que quiero vivir fuera. Vale, vale, venga. Se han ido unos amigos a Chusa y he dicho, yo quiero... A ver si el verano que viene me escapo. Tropiezos. Higos, tomate, lo vamos a pelar, ¿vale? Surimi. Surimi. Y luego lo demás es vinagreta. Vinagreta o cosas que vamos a poner encima. Bien el huevo rallado, las frambuesas en entero. Luego ya veremos qué tipo de... Lo importante es lo que te decía yo. Hacer aliños y sabores diferentes para que no siempre relacionemos el sabor de una amiga que a mí dice siempre lechuga-pechuga, ¿sabes? Buena amiga, ¿eh? La vida no puede ser. Buena amiga y mejor persona. Siempre dice, no, la vida no puede ser lechuga-pechuga. No. ¿Eh? Pues eso. Vamos allá. Pues lechuga y pechuga, hay vida más allá de la lechuga y pechuga y sobre todo para los estudiantes, que es sobre lo que nos pregunta Leire de Bilbo. Vamos a escucharla. Skyshow, pareja, ocho temporadas ya, ¿eh? ¡Jolín! Ya estamos en casa de vuelta a la rutina y los chavales, pues, más adolescentes que nunca. El chaval tiene 17, ha tenido que estudiar en septiembre y cuando tiene que estudiar se pone nervioso. Necesita chutes de gominolas, chica. Quería preguntarte si igual debería comer distinto cuando estudia para llevarlo mejor y así no tener que tirar de esas gominolas. Es que ricasco, soy Leire de Bilbao. Bueno, dudo mucho, Leire, que la función que estén cumpliendo las gominolas a modo de chute de energía sea porque tu hijo necesite eso para estudiar. Yo me atrevería a decirte que probablemente esté más relacionado con el nerviosismo, con la regulación que le ofrece ese tipo de alimentos muy ricos en azúcares que dan ese, bueno, hacen que segreguemos ciertos neurotransmisores y hormonas que nos hacen sentir ese placer momentáneo que le ayudan a calmarse un poco. Entonces, habría que ver un poco más, yo trabajaría más desde una perspectiva de cómo ayudarle con técnicas de estudio, de relajación, del entorno de estudio, etcétera, etcétera. Porque la alimentación para los estudiantes realmente no os creéis que tiene que diferir mucho de la alimentación tradicional saludable. ¿Qué estamos buscando? Pues alimentos que no den mucha pesadez de estómago. La culpa la tiene el gobierno. Adiós. ¿Por qué? Sí, 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 sí. Yo es que voy contra ellos. ¿Con qué? Si la gente no sabe cocinar, ¿cómo se va a alimentar? Ahí está. Ahora te voy a contar. Vale, pues déjame acabar que le contesto a Leire. Déjame hacer la pancarta y ahora vuelvo. Vale, venga. Bueno, Leire, lo que te decía, que no difiere mucho de las recomendaciones generales. Entonces, ¿qué estamos buscando? Pues primero, algo que alimente, pero que no dé pesadez de estómago, ¿vale? Porque muchas veces, yo por lo menos me acuerdo cuando iba a estudiar, yo era de estudiar desde la mañana y la tarde ya se hacía un poco, que depende de qué hubieras comido, te cuesta. Entonces, cosas ligeras, lo que estamos preparando es una súper buena opción. Bueno, podemos utilizar también alimentos que nos aporten una alta densidad nutricional, pues por ejemplo, todos los vegetales, las legumbres, en general fuentes de proteínas de alta calidad, grasas buenas también y micronutrientes algunos que pueden destacar sobre otros. Se ha hablado mucho del fósforo también, pero en general, yo ya sabéis que siempre abogo más por ver una, o sea, tener una perspectiva más amplia de todo y en general, pues más allá de las recomendaciones generales de alimentación equilibrada y saludable, pues poco más. Bueno, escucha, pues yo este verano he escuchado podcast de gente y uno de los que he escuchado es de un tío que se llama José Elías, ¿sabes quién es? Es un tío que es billonario, hecho a sí mismo, ¿sí? Tiene un libro que se llama Billonario y de repente... Ya sé quién es. En seis meses ha descubierto Instagram, todo esto y le sigue moviendo gente, pero hasta entonces no tenía redes sociales. Entonces yo lo oigo mucho porque le quita mucho hierro a problemas que podemos tener todos, ¿no? Te puede hablar de economía, de lo que quieras, pero el otro día, precisamente... ¿Cómo se hizo billonario? Eso yo no lo voy a contar, que cuente él. Pero entonces igual es mentira, que cuente él. No, no, tiene una empresa de energía que se llama Audax, bueno, pues hace diferentes cosas, pero tiene hasta supermercados. Vale. Vale, entonces, este contaba el otro día que decía, también se mete bastante con el gobierno, o sea, no es de... es apolítico, o sea, tiene sus conceptos y uno decía que es supertriste, ¿no? Pues ahora que tiene supermercados, pues ve lo que se vende, lo que no se vende y tal y cual, y ve lo que compra la juventud. Y dices, ¿qué va a comprar la juventud? O sea, la juventud le están enseñando las partes de un volcán que no tenemos en España, decía, y no saben hacer unas lentejas. ¿No podemos cambiar la clase del volcán por la de las lentejas? Eso lo llevamos diciendo en abocados ocho años. Y yo decía yo, y yo ahí, jota, su, jota, su. Pero si eso lo llevamos diciendo en abocados ocho años. Y hasta que no ha habido un millonario que te lo ha dicho, no has cambiado de opinión. Pero si yo... Si se lo he contado yo al millonario. Entonces, ¿qué me estás contando? ¿Eh? ¿Ese millonario igual ha visto abocados? Es que igual está poniendo mis palabras en su boca. Pues es que igual, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué está pasando? Que te sigo y te he pillado. ¿Eh? Ah. ¿Eh? ¿Qué hablas de mí? Y a mí que me enseñe la cuenta. Yo no creo que sea billonario. No, no, no es. Mira, una cosa que pasa mucho con los chavales, y sobre todo en rollos de estudio, es que los móviles. Yo estoy muy así con ese tema. Porque ya sabes que ahora hay un problema con el tipo de contenido que se targetea a... A la gente de la edad de tu hijo y mayores. Que es en plan de tu entorno... Sepárate de tu entorno. No vamos a volver a hablar de llados, pero sí estamos hablando de un tipo de llados. O sea, séparate de tu entorno. Porque tu entorno lo único que hace es que seas un pringao, que no consigue el éxito. Estudiar está sobrevalorado. Tú lo que tienes que hacer es seguir mis consejos, comprar mi plan de 20 días y serás la pera. Y eso les está... O sea, les está... En un cerebro tan vulnerable les está truqui-truqui. O sea, quiere decir que me has recordado con lo de los billonarios también. Yo también estoy un poco ya antimóvil. En la ley antimóvil. Está en modo avión. Mira, pues en el móvil también lo vamos a ver, pero sin que sirva de precedente. Hablando de jóvenes y de comer peor, precisamente Iñaki hoy nos destaca en su Iñaki Niosh una receta... O sea, una receta... Una noticia al respecto, mira. Dice, ¿y a partir de cuándo empezamos a comer mal? Pues según un estudio reciente, a partir de la universidad. Dice este estudio, o revela, que muchos jóvenes, pues por este cambio de vida y en esta independencia empiezan a cocinar menos, tirar más de procesado, snacks, comida rápida... Así que, ¿qué podemos hacer, Ander, Gaby, para convencer a nuestros jóvenes universitarios de que coman mejor? Por favor, ahí lo dejo. Pues podríamos hacer un canal de YouTube. Sí, bueno, ya lo que nos faltaba. Pues tenemos un canal aquí en ETB. Pero paralelo. ¿Para qué? Paralelo. El listo de la clase, le llamamos. Puedes hacer una nueva sección, están cogiendo ideas. ¿Qué cosas pueden hacer para comer mejor? O sea, yo no he sido universitario. Yo sí, yo te digo lo que comía. Pero no había uno en clase que sabías que si ibas a casa se cenaba. O sea, era tu casa. No. A ver, es que yo hacía macarrones de resaca. Muy buenos. Con tomate y nata. ¿Sí? Buenísimos. Fórmula infalible para levantar muertos. Buenísimos, ¿eh? ¿Con qué? Macarrones, tomate, nata, cebolla pochada y gratinado. Era una cosa buenísima. No nata de montar, ¿eh? Nata de cocinar. Bueno, un cambio monstruoso. Pues una es dulce y la otra no tanto, ¿no? ¿O qué? Que va a ser el índice de materia grasa. Ah, uf, el índice de materia grasa. Vale, pues eso. Después de no sé cuántos cacharros y tal. Yo compraba la de caicú negra. Eso es. Esa. Vale. Que sí, pero yo creo que la base de la alimentación del estudiante es arroz y pasta. Pues porque no quieren invertir tiempo, porque no lo tienen o no les apetece o... Muy bien, porque también tienes un presupuesto bastante limitado, ¿eh? Sí. Bueno, por eso es esta salida. ¿Sabes quién comía bien? La gente que tenía la fortuna de traer tuppers de casa. Ahora hay una quinta gama y un congelado de mucho nivel. Solo digo eso, lo dijimos ayer. Una conserva, pues igual les falta ideas. Les falta ideas como esta, fíjate. Mira, Ander, esto no se hace alguien en la uni ni jarto grifo, ¿eh? Bueno, pero no es en la uni. O sea, el otro día hablaba con un amigo que en las sociedades da miedo ver lo que cocina la juventud, ¿eh? Da miedo. Tía, meter un pollo al horno, ¿eh? No estamos hablando de ser de Harvard. Pero ¿tú no crees que es más cuestión de la importancia que le dan a eso? No sé, no sé. Yo creo que... O sea, quiere decir, ¿no crees que los chavales ahora se relacionan de manera diferente? Buah. Mira, aquí, el gordi, el sin vesícula, sale a andar todos los días. Sin ve. Sin ve, el incompleto. ¿Y sabes qué me encuentro? Tú vas, yo voy por la zurriola, por ejemplo, y están a ambos lados, ¿no? Está el muro aquí y el cursal aquí. Y todos chavalería, chavalería, todos mirando el móvil. Que no... O sea, ¿dónde están los sentimientos? Y el llegoteo y el... ¿Dónde están los sentimientos? Y los olores y... Y no sé. O sea, vas así y es que dices... El otro día compartí una imagen, o sea, un post de Instagram que era... Imagínate que las redes sociales cerraran a las seis de la tarde. Ahora mismo. O sea, que no pudieras. Pues no sé, pues volverías. Pues ojalá. No, ¿y sabes cuál era lo que decía? Volveríamos a cenar en familia, a hablar con la gente, a ver la tele todos juntos. Sí, pero fíjate, yo dije... Un día dije, pues yo al final me voy a ir a vivir a Arantxa y ni tal. Y están igual, ¿eh? O sea, en todos los lados están igual. Que... Pero a ti, ¿sabes qué pasa? Que la diferencia... Si yo en casa amenazo. ¿Qué? ¡Que quito el wifi! ¡Que quito el wifi! A ver, ¿qué es lo que hay? El otro día me dijo una amiga que a ella le estaba empezando a pasar que el ritmo de las series, de todo eso, se le hacía demasiado lento. Acostumbrada a escuchar todo por dos, por uno con cinco. O sea, ya no tenemos... O sea, esto tiene que ser rapidísimo. Bueno... Que toda la vida te parece lenta. Nos contaba un amigo, ¿no?, comiendo el otro día, que la juventud adelanta las series al final. No le interesa la mitad. Y digo yo, ¡qué ansiedad! Vamos a acabar... Si es que... Bueno, en fin. Bastante bien estamos para... Bueno. Podríamos estar. Tomate peladito, ¿eh? Que es una cosa que se agradece mucho. ¿Vale? Tenemos el higo troceado, la alubia blanca, el garbanzo y el surimi. Vamos a confitar el ajo. O sea, confitar el bacalao, ¿vale? Que ya está ahí, poquito a poco. Pues, Ander, mientras se va confitando, nos vamos a ir a las arenas, donde nos espera Vicky en el bar Pianamul, que nos van a hacer algo que, como ya nos adelantaba ella, vamos, triunfa, vamos, que es que casi no puede ni rozar la barra porque enseguida sale, que es la tortilla de patata y cebolla con alegrías que hacen en este bar. Aquí. En las arenas, Guecho, desde hace ya 15 años, Ana lleva el Pianamul junto a su hermana Pilar. Hola, chicas. Muy buenas. Hola, Vicky. Ana, ven aquí. Ana, 15 años ya, ¿eh? Parece mentira, se ha pasado volando. Y llevarlo con tu hermana me imagino que será algo maravilloso. Bueno, eso es una suerte, ¿eh? Es una suerte estar con alguien con la que tienes tanta confianza y te entiendes muy bien. ¿Qué pasa aquí con las tortillas, qué sé yo, que salen a la barra y vuelan? Pues sí, es verdad. O sea, la verdad que estamos teniendo mucho éxito con las tortillas. Yo creo que puede ser por el cariño. Por el cariño porque al final una tortilla es muy básica. Todo el mundo sabe hacer tortilla. Pero se hace con mimo. Entonces puede ser eso. Uy, como una pinta, por favor. Sí, mucha guinda, vuelta, vuelta. Hay muchas variedades también. Sí, 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 sí. Nos hemos lanzado ya, te digo, ahora tenemos con pimiento verde, con alegría, carbonara, con chorizo, también muy rica, de jamón y queso. Eso se ve que es finita, echa el momento, gozo, gozo. Y aparte de las tortillas, ¿qué más sale a esa barra? Pues la barra la tenemos muy completa. Tenemos pincho clásico, pero, vamos, clásico y rico. Uy, esos sándwiches con mantequilla. Esos son muy tuyos, ¿eh? Oh, me encantan. Son muy tuyos, ¿gastáis? Por ejemplo, pues tenemos los bocadillitos, los bocadillitos de jamón, que algunos se preparan también con pimiento verde, con calabacín. Luego también los de bonito, vegetales. Los de tortilla francesa también están súper ricos, con chorizo y con jamón. Muy bien, siempre apetece un pincho de esos, siempre. Así que es verdad, cualquier hora del día. Bueno, Ana, es el momento de buscar a Ivón, que sé yo, que tiene hasta la cebolla ya pochadita y adelantada. Ya verás qué bueno todo. Seguro. Sí, sí, sí. Qué ricasco, ¿eh? ¿Sabes lo mejor del pianamul? Que es barque. Que tú no te has fijado en eso. Es barque. Tú puedes estar en el bar y tus hijos en el parque. Y pone cartel. ¿El qué? ¿Que es barque? Sí. No, eso es un término de mi cuadrilla. Ah, vale. En la mía también, ¿eh? El barque. Ivón, vamos a hacer una de esas tortillas que vuelan, pero ¿cuál vamos a hacer? A ver. En la de alegría, cebolla con alegría. Oh, sí, ya lo vemos ahí. Muy bien. Pues que empiece la magia. Bueno, vamos a empezar la elaboración de la tortilla. La cebolla, que ya la tengo previamente pochada. Luego le vamos a añadir la patata y la tenemos que dejar a juego lento, que se haga bien con la cebolla para que se mezcle todos los sabores. Esta tortilla nace desde la idea de Pilar, que quería una tortilla picante. Se me ocurrió ponerle la alegría al huevo y ha tenido mucho éxito. Una vez que tenemos el huevo con la alegría, ya pasamos a añadirle la patata con la cebolla que tenemos previamente escurrida. Y ya nos vamos a la sartén. Es que claro, ahí toda la patata ha soltado almidón también, está todo como... Esto es importante, esto es como en el hormigón, es importante la mezcla, ¿sabes? Con la sartén caliente añadimos un poco de aceite y añadimos la mezcla. No se deja mucho para que no se cuaje tanto el huevo y le doy la vuelta. Bueno, ¿cuántas tortillas? No sé, pierdo la cuenta porque se hacen muchísimas, sobre todo de encargo, más las que vendemos en barra. Y hago muchas, 30, 40 al día y el fin de semana, pues más. Bueno, es una tortilla que pica, pero lo suficiente, no mucho para no tolerarlo. Entonces yo creo que está muy bien. Yo que he investigado bastante en el mundo de la tortilla, por un curro que tengo. Eh, los gustos de la gente son... Yo poco huevo, yo más huevo que patata, poco hecha, muy hecha, de sal, no sé qué, no sé cuál. A mí me toca probarla, que es la mejor parte. Muy bien. Aquí los esperemos en el Tiananmul, para tener el gusto de atenderlos y para que prueben las tortillas. Pica, no gusta y necesario, ¿eh? Oh, muy buena. Me notaría ver ya muchas. Adiós. Adiós. Qué saborcito más bueno. No es fácil, eh, el mundo de tortilla. No es fácil triunfar con la tortilla, aunque ahora haya mucha oferta. Bueno, pulpa, a falta del bacalao, ¿vale? Yo no voy a meter cucharas ni nada. Yo esto lo que voy a poner es ya en un tupper y luego ya vamos a ir preparando lo que es esta parte. Pues antes igual... Mira, Gretas. Bueno, si quieres igual lo puedes hacer. Pero vamos a jugar a un juego, que como no podía ser de otra manera en estas fechas tan señaladas, ¿no? Como decía aquel, vamos a jugar al infiltrado temática asignaturas. Vale. ¿Cuál era tu asignatura favorita? Y no vale contestar recreo. Mi asignatura favorita era gimnasia. Bueno, era buenísimo. ¿Y qué era lo que más te gustaba de gimnasia? De gimnasia lo que menos me gustaba era el pi. El pi, el cusnave. ¿Y lo que más? Lo que más, eh... Todo lo que fuera competir, no sé. No sé, me gustaba. Vale, muy bien. ¿Y la asignatura que menos? Eh, la que menos... Platín, ¿no? Nos has contado que te hizo sufrir. Pero el latín tuve ahí, que creo que me gustó al final. De Indiana Jones. De Indiana Jones. La que menos me gustó... No sé, no sé. Bueno, mientras te lo piensas. Yo era en todo malo y en todo bueno. O sea, no tenía manía nada. Yo... No era nada personal, ¿no? No, 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 no. Vale. Pues mira, vamos a hacer, como ya sabéis, el juego del infiltrado. Esto no es una novedad, es un clásico del programa. Tenemos unos grupos de palabras que una no va con la pista, es decir, es infiltrada respecto a la pista que se da. No es de la familia. Sí. Por ejemplo, en la asignatura de geometría... Esto hay que pillarle un poco el doble tal. Tenemos totopo, sándwich, samosa, croqueta o nigiri. Yo creo que la sé. Si estamos hablando de geometría, ¿cuál es el infiltrado? El sándwich escuadrado. O puede ser triangular, como lo es el totopo, la samosa y el onigiri. La croqueta no es triangular. Vale, vale. Joder, qué geometría culinaria tienes. Uriarte, increíble. Geografía. Tenemos hummus, ceviche, matambre, ceijoada, enchilada. Hummus. ¿Por qué? Porque no es del otro lado del charco. Efectivamente. Muy bien. Eso es. Matemáticas. Esta era mi asignatura más odiada, que lo sepáis. No me lo has preguntado, te lo he puesto. Matemáticas. Tenemos tarta, alubiada, barbacoa, fondue y filete. Es el filete, porque todas las demás son para compartir, para dividir. ¡Para dividir! Pa, 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 pa. Ta, 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 ta. Yo estaba pensando, se puede contar en filete. Hoy estoy bastante enchufada, te voy a decir. Sí, sí. Me noto, ¿sabes cuando te notas que el cerebro está enchufado? Lo noto enchufado. Pues ¿sabes qué pasa cuando dices esas cosas? ¿Qué? Que sueles cagar en la siguiente. O sea, que venga. Venga, pues vamos a ver. Vale. Deporte. Vallas, voleibol, jabalina, marcha y salto. Venga, enchufada. Estoy pensando. ¿Puedo pensar? Sí, 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 sí. Sí, sí. En todas necesitas algo menos en la marcha. ¿No? Eh, quieta. Podría ser. Quieta. Atletismo. Atletismo. Menos el voleibol. Pero en el salto necesitas algo. Zapatillas. No, gilipí. Chis. En el salto necesitas algo. En el salto de pértiga. Pero si salto es sin pértiga. ¿Por qué tú lo digas? Porque es que el pértiga... Aquí no se especifica. Es que el salto es a la arena. Lo otro es pértiga. ¿Salto de pértiga? No es pértiga. Salto de altura, perdona. Bueno. Ah, uh. Jabalina, voleibol y vallas. Venga, química. Madalena, calchone, wellington, cachopo y bizcocho. Cachopo. ¿Por qué? Porque los demás fermentan. Muy bien. Ahí, ahí. Venga ahí. Vinagreta. Vamos, mundo vinagreta. Vamos, así. ¿Sabes qué? El otro día me dijeron una cosa que dije, se lo quiero preguntar a Ander. Joder, bueno. ¿Mi opinión o...? Si te dijeran que te han detenido, si te dijeran que me han detenido, que voy a ir a la cárcel, ¿por qué delito crees que sería...? Escucha, que te hayan detenido es una cosa. Iba a ir a la cárcel. Ya estás juzgada. Soy culpable de algo. ¿De qué soy culpable? ¿Por qué crees que me hubieran detenido? Es que me he hecho unas risas con esto. ¿Qué puedes hacer tú? No sé. Te lo piensas, si quieres. ¿Y tú? De mí te puedes imaginar. Muchas cosas. Yo creo que tú tráfico de influencias. O sea, algún rollo... Sin sangre, no delito de sangre. Tú no. Tú un poco como estafa o algo así, un poco así. Todo clarísimo, vamos. Una cosa te ha llevado a la otra y... Y se me ha ido de las manos. Y se te ha ido de las manos. Ajá. Te han pillado al testaferro, le han pillado al testaferro, que era Gary Coich, era el Cate de Hinchaurrondo. De unos terrenos. Yo lo tengo clarísimo, vamos. De unos terrenos en Uliga o así. Efectivamente. ¿Gari, por qué lo hubieran detenido? Pues porque hubiera empezado a construir algo que luego, pues igual ha matado a 50 personas porque se le ha caído la casa. Y yo te voy a decir más cómo hubiera acabado esto. Tú no estarías detenida, pero tú, Michael, con nosotros. ¿Por qué? Porque ese es nuestro grecio. O sea, yo nada. Yo soy una alma pura, no me ves en nada, ¿eh? A mí me parece que eres bastante cagona. Sí. O sea, te falta el punch esa de aquí... De saltar. Bueno. Otros saltamos y nos pegamos con la viga al saltar, ¿sabes? Sí, yo creo que igual a mí no me pillaría, no sé. No sé, no sé. ¿Y qué te dijeron tus amigas? ¿Que ibas a ir al cárcel? No, no jugué con mis amigas, era algo que me salió en TikTok y dije, esto solo tengo que preguntar a Ander. Pero como nunca me respondes a mí... Yo... No me conoces mucho tú, ¿eh? Mira que llevas años trabajando conmigo. Pero es que ¿qué te van a detener? Me tienes en una estima un poco... Soy como una pastilla de jabón de manos que ni fué ni jaj. No me parece que se la vayas a liar a alguien. ¿Te parezco tan buena persona? No quiero decir que seas mala persona. Pero que es un juego, es un juego. O sea, puedes ser mala persona, pero no tienes maldad. Te dicen, a Gaby se va ahí al calameco. ¿Por qué? ¿Qué he hecho? Lo primero que se te viene a la mente. ¿Tú estafa o alguna cosa de estas de tráfico de influencias, de movidas, de estafas? Te voy a decir más. ¿Tú sabes por qué vas a ir a la cárcel? ¿Por qué? Por no chivar la verdad. Por no fallar a otro. Por no sé qué impedimento. ¿Cómo lo es lo más bonito que me has hecho en tu vida? Impedimento de la ley o eso, ¿cómo es? Obstaculizar la ley. Encubrimiento. Por no... Por encubrir. Por no decirlo en nuestros terrenos. Nosotros... Ahí en la piscina y tú en el calameco. Yo sí me veo siendo parte de vuestra banda, ¿eh? Ya lo sé. Pero no lo iba a decir porque yo ya sé que... Pero un poco más tipo rollo espía. Ahí lo dejo. Un poco infiltrada. No estoy tan buena como para ser matahari, pero podríamos entrenarlo. No pasa nada. Ahí lo dejo. Mientras tanto, soy nutricionista. Y hoy vamos a hablar de una nueva sección de nutrición que se llama Enfamilia. Vale. Ander, ¿quieres contar algo antes de que empiece? No, no. Es que estoy con la vinagreta. Mira, la situación es que tengo la pulpa, tengo el bacalao enfriando. Porque mira, si yo hago así ya, salen las lascas. Vale. ¿Vale? Y voy a esperar a que se... Voy a utilizar este aceite, ¿eh? Fíjate qué aceite tengo para... Eso es. Pero fíjate, es que... Pues bueno, mientras tanto, mientras vas empastando todo lo que es la vinagreta, vamos a hablar, a inaugurar una nueva sección que se llama Enfamilia. ¿Por qué? Pues porque vamos a hablar de familias de alimentos, Ander. Vamos a volver un poco a las bases de la alimentación. Durante varias temporadas lo hemos enfocado de manera diferente y hoy queríamos volver a las raíces del asunto. A que la gente entienda con propiedad qué es lo que está pasando, porque cada vez hay más desinformación. Por supuesto. Y vamos a empezar con el grupo de alimentos que yo me llevaría a una isla desierta por su complejidad nutricional, vamos a decirlo, que son las legumbres. Entonces, ¿qué tenemos en el grupo de las legumbres? Las legumbres son, bueno, las leguminosas, abarcan garbanzos, lentejas, alubias, también son leguminosas los cacahuetes, pero en este caso no los consumimos así habitualmente. Entonces, las legumbres lo que nos ofrecen es una, en general, ofrecen muchas cosas, pero lo que más destacamos es una fuente de proteína vegetal de alta calidad, en el caso de las que son arriñonadas, o sea, por ejemplo, la alubia de tolosa, todo lo que tenga forma de riñón, las habas de soja y el garbanzo. Tiene proteína completa. El resto, como las lentejas, habría que combinarlos con cereales como el arroz, por ejemplo. Al contrario de lo que mucha gente piensa, las legumbres no son platos para nada calóricos. Para que os hagáis una idea, una ración de legumbres de 200 gramos más o menos en cocinado, junto con su verdurita y tal y cual, nos aportan más o menos las mismas calorías que una ración de pollo asado o una ración de un pescado graso al horno, por ejemplo, con lo cual hay ahí mucho estigma y mucho mito alrededor de las legumbres. También hemos oído últimamente que hay que tener cuidado con las legumbres, esto se ha puesto muy de moda decirlo, porque contienen antinutrientes. Y lo cierto es que, claro, que contienen antinutrientes, porque es una manera en la que tiene la planta de protegerse de las plagas y de los animalitos que intentan comerse el fruto, que es lo que nosotros también nos vamos comiendo. Por ejemplo, las saponinas, las lectinas, el ácido fítico. Lo que pasa que, afortunadamente, estos antinutrientes se eliminan cuando cocinamos las legumbres o cuando las compramos ya cocidas en bote. Entonces, no comer legumbres porque tienen antinutrientes tiene el mismo sentido que decir no comer pescado porque tiene espinas. Pues ya, tiene espinas, pero se las quitas, ¿no? No pasa nada. Entonces, ¿con qué frecuencia recomendaría yo consumir legumbres? Pues depende de tu tolerancia. Si las toleras bien, pues yo podría consumir legumbres todos los días, sin ningún tipo de problema, combinadas con verduras, combinadas con cereales, con un huevito cocido, que hay mucha gente que le gusta. Tú, en tu caso, no sé si con la vesícula te siguen sentando mal. Pues luego te digo. Pero en caso de que te sentaran mal, pues bueno, podemos empezar, como siempre, podemos empezar con purés de legumbre, que puede ser un hummus o puede ser un puré de lentejas, que en mi casa era un clásico de toda la vida. Podemos empezar con cosas que son redonditas, la lenteja, la lenteja roja, que suelen tolerarse mejor, y luego ir aumentando con la frecuencia la tolerancia. No empezar con lo que tiene forma de riñoncito, que son las que peor sientan, o los garbanzos, y empezar por ahí. Pero vamos, en definitiva, es un grupo de alimentos súper nutritivo, completo, porque además tiene fibra, tiene compuestos bioactivos, tiene carbohidratos complejos que nos dan energía a lo largo del día. Son súper versátiles, las podemos comer frías, las podemos comer cocinadas, las podemos comer con carne y con pescado. Bueno, de mil y una maneras son muy nuestras, con lo cual eso también a nivel de ecología y impacto medioambiental, pues qué decirlo. Y animar a la gente a incluir menos filete y más legumbre, que estamos un poco escas de eso. Bueno, Gaby, te lo monto aquí delante. Lo que habéis visto, le hemos añadido al bacalao, le hemos añadido unas frambuesas, y ahora en el corte más gordo le metemos el huevo, ¿vale? Así. Y qué cosa más especial, ¿no? A ver, que ya la llamo un poco. Ahí, ¿vale? Y ahora lo que hacemos es, tenemos aquí un poco del agua que ha soltado el bacalao, al pimiento y la cebolleta le he echado el limón, como para que macere un poquito, y está engordando, ¿vale? No quiero que engorde mucho, así un poquito. Eso, vas a ver a pescado con una pizca de mostaza, otra pizca de ketchup. Así. Le damos. ¿Y tú qué harías? ¿Aliñarlo ya desde la mañana? Tú eres muy de eso, ¿no? Sí, si no hay lechuga, no pasa nada, ¿no? Limón, ¿eh? No me da mucho problema. Limón. Para mí lo malo es cuando va con lechuga. Pues mira. Así gordito. Y si no, ¿yo sabes lo que suelo reutilizar para las salsas, para llevarme en los táperes? Porque tienes agua. No. Mira, cuando pedís a un restaurante oriental, que te suelen traer la salsa de soja y tal, en unos contenedores pequeñitos, pues eso, lo friegas y tienes como monodosis que lo puedes meter aquí dentro. No tienes que llevar todo el tamaño. Pues mira, ahí tendríamos nuestra ensaladita. Podemos poner alguna más. Pues muy bien. Esto no es lo único, ¿eh? Con este táper tifásico vuelta a la rutina. Cuéntanos. Merienda. La merienda. Tostada, versión nuestra de azúcar y mantequilla. Versión nuestra, ¿eh? Venga. Bueno, hacemos una versión de la tostada con mantequilla y azúcar más... ¿Es más saludable? No. No. Vale, pues no, hacemos más saludable. Lo que vamos a hacer es esa mantequilla, convertirla en mantequilla de cacahuete, ¿sí? Le vamos a poner un poco de plátano. Ander, es que a ver, escúchame, vas a hacer un pan con mantequilla, versión, bueno, un poco tuning. O sea, es un poco marketing, vending, o sea... Pero al final tienes azúcar, un componente graso, hombre, sí es más nutritivo una crema de cacahuete que una mantequilla. Pues bueno, pues no ha hecho ninguna locura. Bueno. Joder, ¿qué año va a ser este? ¿Cuál? ¿El de tu victimismo? El de mi victimismo. Bueno, Ale, pan de Viena, ¿eh? Todo una maravilla. Vamos allá. Cogemos, untamos la mantequilla de cacahuete. Tengo el horno precalentado. ¿Vai? El horno que lo tenemos lejos, ¿eh? Sí. Tenemos que ir de excursión. Pero bueno, a mí me gusta este espacio. Me gusta este espacio. Pero bueno, oye, no está mal, no está mal. No está mal. Yo te diré que este plato será probablemente de mis favoritos. De todos los tiempos. Me gusta mucho el color granate que he elegido maitana agote. Antes te podía decir yo, esta es la primera, esta es la segunda, esta es la tercera. Ahora ya no. Ya tengo descontrol. Yo me ubico por mis cortes de pelo y tu color de pelo. O sea, podrías hacer un timeline de fotos del plató. Marcos, ahí lo tienes. Yo para mí, ya lo hemos hecho. ¿De fotos del plató con nosotros aquí puestos? Sí, ya lo hemos hecho, ya lo hemos hecho. Y para mí, solo me guiaba por si me habían puesto ya el aparato o no. Y tenía los dientes nuevos o viejos, que son los mismos, pero alineados o no. Y el pelo, el lookín. Bueno, y si estaba embarazada de mellizos o no, claro, que eso era una parte importante del asunto. Yo ya no me acuerdo de verte embarazada. Bueno, ahora sí. Oye, te voy a enseñar una cosa que te va a gustar. Vale. Mira, es este chef que nos hace algo que también es muy old school, muy de que todos hemos tenido, quién más y quién menos, un lego. Y nos hace un lego de chocolate de Amaury Guichón. ¿Se dirá así? No sé cómo se pronuncia. Todo es comestible, ¿eh? Perfecto, ¿eh? Sí, sí. Además, tú no dices que es dificilísimo hacer esto. Pues ahí está. Amaury Guichón es el chef y el otro es el chef de lego de chocolate. O sea, qué difícil es hacer eso, ¿no? Ojo, yo me esperaba a alguien de Euskaluna, Amaury Guichón, ¿no? A Guichón con X, de Guichona. No, digo yo, ¿será algún nombre de estos escalunes modernos? ¿No? He dicho yo, pensado, pero bueno. Ahí va. Bueno, mira, bandeja de horno. Así, así, horno precalentado. Lo que ha cambiado mucho de la vuelta al cole respecto a cuando yo iba al cole es los nombres de los niños, ¿eh? Sí. Qué pasada, ¿eh? Pero qué pasada. Va por modas. O sea, parece... Te digo una reflexión que hice el otro día, que suelo hacerlas en la ducha cuando me ducho. Es como que en un momento de claridad hay. Yo creo que buscamos nombres para ponerles a los críos, en general, ¿eh? Hay excepciones. Pero se tiende a buscar nombres como que no haya nadie que tenga el mismo nombre que él y acabamos teniendo nombres disparatadísimos. O sea, ya nadie, ya, ya, no es nadie, pero, por ejemplo, nombres tipo tradicionales de toda la vida, ya nadie se llama María José. O Fernando. Volverá. O sea, ahora ya no te llamas Javi. Yo sí me la por... Ahora te llamas Javi. Yo, si tengo otro hijo y empiezo a procrear... Y que no vas a tener, que no vas a tener. Voy a llamar Fernando, Claudio, Rosa, todo, todo así, todo. Vale, bueno, pues ya está. Horno, volvemos. Nos vamos con Iñaki, que nos espera en Donosti, mientras este pan con mantequilla y azúcar de la sección, la merienda se hornea. Porque ha salido a la calle, a Donosti precisamente, a preguntar por algo también muy de la infancia, de cuando salíamos del cole y había un poco así como de fiesta, ja, y te venía a buscar a alguien que no tenía el bocata preparado. ¿Y qué comprabais? Pues pastelitos. ¿Cuál era vuestro favorito? ¿Cómo era aquella? ¿Qué queréis pa' merendar? Eh, pastelitos del pasado. ¿Qué merendabais? ¿Qué os ponían en la bolsa? ¿Qué estaba prohibido llevarse al cole? La calle responde. Me acuerdo de Tigretón, porque también las compraba a mis hijas Tigretón. Había uno que se llamaba el bucanero. Pues yo creo que también era alargado y claro, marrón. Es que no me acuerdo mucho, la verdad, ya de tanto tiempo. Una buena pantera rosa estaba, se comía a gusto, desde luego. ¿Y lo que te la sigues poniendo? Qué cariño, se la han descatalogado, creo. Han vuelto a las gasolineras. Bonity y Tigretón están en tamaño XL, además. La pelea que tenía con mis hijos con las panteras rosas, porque querían comerse la pantera rosa antes que el bocadillo, yo les decía que no. Y ahí había una pelea terrible. ¿Y sacabas tú la pantera que llevas? Hombre, yo se la enseñaba, el bocadillo primero. Ponte un poquito de pantera, Luchi. Una vez compré escondidas un bollicao, en plan, porque mi madre no me dejaba comerlos, aparte que eran muy malos, y no me gustó, así que me volvían los bocadillos. Me esperaba más. Pasteles de estos prefabricados de la casa Martínez, es muy típico ahí. Hombre, que sí. Sí, que tienes ahí los bocadillos. A granel. Yo eso sí. Pero esos eran muy parecidos a los bosquitos. Pero esos eran buenísimos. La caña, el triángulo. Recuerdo que de pequeña me daban poco, porque éramos muchos hermanos, y me daban una onza de aquellas gordas que tienes que chuparla. Una vez mi hermana, lo tenía la abuela guardado en un armario, pero ya llegábamos de pequeños, confundió la onza suelta del chocolate de hacer, esto es verdad, con la de Starlust. Oye, muy bueno. Yo recuerdo que, o sea, los viernes sí que había bollería, los osquitos, estas cosas. ¿Y esto no? Nosotros no, eso lo evitamos. ¿Hoy qué crees que meriendan los hijos? Pues, Nina, seguramente hummus con zanahoria, porque ahora que están todas así, vegan y todo, yo creo que cosas veganas y así. ¿Vean, dices? Es que hay tendencias, hay tendencias de los padres que muy limpios, muy limpios en la alimentación, y hay otros que lo primero que encuentran. ¿Hoy crees que ha cambiado mucho esto de las meriendas? Supongo que sí, que igual comen peor, no lo sé, porque los padres también ceden más. A ver, nosotros intentamos mantener una alimentación saludable. Generalmente siempre algo de fruta de primero y pues luego un poco de pan con pavo, pan con queso, pan con algo de embutido, pero el chorizo ya sí lo evitamos. ¿Y tú no crees que luego, cuando sean un poco más mayores, van a intentar buscar lo que no tuvieron en su momento? A ver, siempre te cabe la duda, pero... Hay que hacerlo bien, que no seré yo el demonio de la vida. Eso es. Oye, ya quiere merendar. Sí. La conclusión es que por mucho fosquito o plástico que envuelva pastelito, la mejor merienda es aquella que a fruta y bocata atienda. Ahora, a seguir con la receta que esta temporada lo peta. A nuestra edad ya el lugar del pecado es el coche y la gasolinera. Yo lo tengo claro, es donde nadie te ve, que estás ahí en el cubículo tú con el coche. Es como para que te lo vayas a mirar, ¿eh? Eso lo estoy diciendo y lo sabes. Que nadie te ve. ¿Y qué pasa si la gente te ve? ¿Que no te atreves? ¿Yo? Me como panteras rosas por el bulevar, no pasa nada. Te digo que cuando vas en el cochecito... Oye, oye, pues igual... Cuando vas en el cochecito... Esto tiene muy buena pinta, huele que alucinas. Oh, qué bueno. Pues yo cuando voy a andar en bici, mi barrita es de este sabor. Pues esta es muy buena, bueno, buena barrita energética, eso es. Bueno, segundo programa de la octava temporada, hemos traído un montón de novedades y las que quedan todavía para entreteneros... Como siempre lo hemos hecho, que si estáis ahí será por algo, ¿no? Un tupper trifásico, vuelta a la rutina. De bacalao, confitado, buenísimo, ¿eh? Con legumbre, talipad. Legumbre a tope. Y ahora la merienda. Versión 7.0 de lo de siempre. Bueno, os esperamos mañana un poquito después de las 8 horas, os dejamos con los compañeros del Teleberry. Qué ricasco por estar ahí. Ocho temporadas, chaval. Ocho temporadas. En este plato de Maitana Agote, que es una maravilla. Y este compañero todavía más. Chiquitín. 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 Chiquitín.